Bueno, San Vicente es un municipio que está bastante organizado. Nosotros, gracias a Dios, pudimos dar este año 30% de aumento a nuestro personal municipal, donde hemos dado ya, hemos dado 15, ahora estamos dando más 5%, 7%, perdón. Y bueno, en octubre completamos los 30% a los personales, ¿sí? Y bueno, las cuenta bastante al día. Dentro de unos días vamos a comprar una máquina motoniveladora nueva. También nosotros cuidamos los recursos, tratamos de también recuperar un poco de los recursos municipales, llegando, tenemos gente permanente en la calle todos los días, buscando de que la gente pague un poquito su impuesto también para nosotros volver a invertir. ¿Y cómo está en la recaudación? En la recaudación estamos bastante bien, bastante bien porque nosotros, como decía, salimos a pedir a la gente que pague su impuesto, porque si no pagan su impuesto, nosotros tampoco podemos hacer una cuadra de empedrado, podemos hacer un cordón cuneta, podemos hacer un puente, podemos arreglar un camino. Y bueno, en eso, gracias a Dios, estamos bastante bien. ¿La coparticipación les está alcanzando? La coparticipación, nosotros pagamos los sueldos y por ahí queda. Nosotros, San Vicente, como otros 4 municipios más, tenemos muy baja el índice de coparticipación, pero bueno, ya venimos hace muchos años, sí. Lo que por ahí sufrimos y sentimos es la falta de obras públicas, que anteriormente había bastante de nación. Bueno, se ha cortado totalmente, no hay ni una obra pública, digamos, de otros lados, únicamente de la provincia, que también da un poquito de mano a obra, pero no es mucho, sí. Pero tenemos varias escuelas, colegios en construcción, el hospital de San Vicente en construcción, que si Dios quiere, el año que viene queremos terminar para poner en funcionamiento de nuestra sociedad, que es una gran necesidad. ¿Desde cuándo se cortaron esto, la obra pública nacional y los fondos nacionales? Bueno, eso se cortó de este gobierno actual que tenemos hoy, ¿no es cierto? Desde ahí nosotros no pudimos hacer una vivienda más, que anterior hacíamos vivienda por el municipio, con programas que había, no pudimos hacer uno más, se cortó todo lo que era plantecho anteriormente, nosotros hacíamos mucho plantecho también, y se cortó, estamos haciendo ahora con recursos municipales, ¿sí? Y así muchas obras que se han cortado, y ahí se genera un vacío en la mano de obra de la gente, ¿no es cierto? Que hay mucha gente pidiendo trabajo, y eso es lo que por ahí a veces te da una impotencia porque van a pedir al intendente porque piensan que el intendente parece que tiene la varita magia, y no podemos, no podemos darle mano de obra, no podemos darle trabajo, sino hay los recursos necesarios.